Hola que tal a todos mis amigos, mi familia, mi gente coleccionista, yo soy Marvin Bienvenidos a este video abriendo nuevamente huevito kinder, pero es kinder, sorpresa Joy, vean estos huevitos son de Pascua Tiene bastante que ya habían salido, obviamente son del año pasado Pero hasta apenas llegaron Y la evidencia está en que estos llegaron super golpeados Venían ahí en la caja y pues llegaron al menos, no me puedo quejar, golpeados, pero aquí están En esta ocasión abriremos 12, se me hizo que en lugar de abrir 10, abramos 12, eso está bastante genial Y estos venían en este tipo de cajitas, pero se me hizo ya demasiado Dejé solamente una de las cajitas, nada más para que lo vean Estas las puedes cortar así, más o menos, sí creo que me está saliendo Así, y lo regalabas, ya nada más le ponías aquí de Marvin para tal, entonces así es como los regalas Pero nosotros le daremos crán a lo que nos importa, que es el juguete, el contenido Esta colección, que como ya les había dicho, fue de Pascua 2020 Vamos a checar si conseguimos una colección completa o de qué va esta colección Vamos a darle de una vez, ahora no ocuparé el traste que siempre ando ocupando Porque no es necesario, estos, el chocolate pues no se rompe ni nada Porque al momento de que tú lo separas, así como les voy a mostrar a continuación De este lado queda el chocolate y de este lado queda la cucharita con la que te vas a comer el chocolate Y el juguete viene justo aquí adentro, entonces vamos a poner esto por acá Y esto es lo que nos interesa, vamos a abrir el primer huevito Kinder Joy de Pascua 2020 Vamos a ver qué es lo que nos sale ¡Ah! ¡Una figura! Es una figurita y eso está de lujo ¿Qué es esto? Viene con un hilito, una cintita, esto ya las conocíamos Muchos de los nuevos juguetes de Kinder vienen con esto ¿Pero esto qué es? ¿Son calcomanías? Vean, son huevitos, pequeños huevitos, son calcomanías redondas y cuadradas Tenemos que checar bien de qué va esta colección Y aquí tenemos, ¡ah! vean, esta es la figurita que nos salió Este de aquí, que parece, bueno son animalitos Entonces es como un puerco spin, ¿no? más o menos Y ahí tenemos a pirinolas, lanzadores Esto de aquí que es, ¡ah! las esferitas, como las que ya hemos visto de navidad Y esto, un jueguito de cartas, parece un memorama Pero nos salió una figura, entonces me imagino que son todas estas figuras Dos, cuatro, seis, ocho figuritas Más esto de aquí, que no sé si sea uno por cada animalito ¿Quién sabe? No lo sé Vamos a poner esto por acá Aquí está el instructivo para armar la figurita que nos salió Es bastante intuitivo, tenemos que armar el muñequito ¡Ah! y adentro van las calcomanías Y le tienes que poner el hilito y ya lo puedes colgar como llavero ¡Ah! muy bien, vamos a darle, vamos a armarlo Vamos a hacerlo, pues, bastante rápido Según esto, esto va aquí, aquí arribita, ahí a las de acá Luego, enseguida va esto de aquí, que es la parte inferior del cuerpo Ok, ahí quedó Vean qué bonito está Se abre esto, se tendría que abrir, sí, vean Vean, vean qué bonito Y esto yo vi que tenía otros ojos Entonces, sí, se tiene que girar Vean, ahí están los ojos de estrella Y los ojos normales de esta figurita ¡Oye, qué bonita está! El hilito, pues ustedes ya lo saben, lo tienen que juntar Y se lo tienen que poner aquí para hacerlo llavero Yo no lo voy a hacer en esta ocasión Se me hace de más Viene con esto que, si no me equivoco, es una base Una basecita para colocarlo Así queda arriba de su basecita Que no nada más es una simple base Puedes agarrarlo Y hacer la estrella que viene aquí Ya viste, le marca su boca, la nariz Y tiene que quedar así Bueno, te sirve, ¿no? Está de lujo Y estas estampitas, por lo que estoy viendo Las tienes que doblar Así Así mero Y van dentro de la boca de este compañero Aunque yo creo que se van a dañar Pero bueno, ahí dice que van aquí Entonces tú ocupas tus estampas Nada más lo abres, lo sacas y ya Primer figurita que nos salió Lástima que estos Kinder Joy No llegan aquí a México O sea, no vas al Walmart Y los encuentras, ¿no? Estos solamente en los Tianguis O como en esta ocasión me los mandaron de Estados Unidos También de esa forma Porque pues aquí no llegan así Como les estoy diciendo Vámonos con el segundo huevito Y lo abrimos Vámonos con el dulce por acá Y el muñequito por acá El segundo Y nos salió una esfera Vean, vean la esferita Ya salió Viene también con su hilito Lo ponemos por allá Esto es lo que va en el interior Y pues me acuerdo Cómo armamos las esferas de Navidad Entonces esto va así Y va dentro de la esfera Déjenme armo la esfera Que pues es bastante fácil Ni siquiera voy a agarrar el instructivo Vamos a agarrarlo de otro color Ahí tenemos la esferita Que viene con un conejo Y la luna Se ve muy chula Oye, me gustaron más Que las que salieron aquí en México Es, que les digo No sé por qué Pero pues los juguetes Que salen allí en Estados Unidos Si están como que No sé No quiero decirlo con esas palabras Pero pues si se ven un poco más pro Vean ahí está la esferita Que también la puedes colgar Eso es lo que hace Y pues la esfera Es parecida a esta Pero no es igual Entonces si son varias No hombre Esta colección va a estar gigante Vamos a agarrar Otro huevito Vamos a darle crán Vamos a separarlo El tercero del video Vamos a hacer esto Y veamos Que es lo que nos salió Un muñequito Bien Y diferente Déjenme lo armo Y se los muestro de una vez Aquí lo tenemos El topo Es el que nos salió Vean ya le puse Sus calcomanías Ahí adentro Bien chulo Vean ahí están Con los ojos Vino viortotes Bueno sin lentes Porque los otros ojos Tiene lentes Ya vean Se ven masculas Y así lo voy a dejar La segunda figura Que nos sale Llevamos una esfera Pues vámonos Así como vamos Ahora hay que agarrar ritmo Porque no nos podemos tardar mucho No me gusta No me gusta Cuarto Y muñeco Muy bien Ojalá Y nos salgan todos Diferentes Al menos Las figuritas Ya con eso Mira Estaría increíble Déjenme el armo de volada Y se las muestro Es el pollo Obviamente Es una gallina Vean aquí está el pollito Que está guiñando el ojo Y en los otros Tiene de corazoncito La base Cambió Este ya es un solecito Están chulos ¿No? El tercer muñeco Que nos sale De ocho Vean aquí están Tienen que ser ocho De estos Ya nos salió Los tres de enfrente El topo Este Que si es como un pollo Es una guacamaya Y este de acá El puerco spin Vamos a ver Que más nos sale Abramos este de por acá El quinto Huevito Ponemos el dulce por allá Y este es el que nos interesa Y Ah Esto es diferente Oh Si que es diferente Esto que es Nos salió Un pequeño Memorama Vean que bonito Está en la parte de atrás Si de sorpresa Y aquí es donde tenemos Las imágenes Que ya vieron que se repiten Ahí están estas dos iguales Estas dos de acá Es un pequeño memorama Es más ni lo voy a separar Vamos a poner así Pa 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 Y viene esta cajita Que pues Obviamente va aquí adentro El memorama Y apenas si cabe Ya vieron Calza Así El espacio Preciso Y ahí tenemos esto Para que le pongas la cuerdita Todos son llaveros Todos son llaveritos Y eso está bien chulo El primero que nos sale de estos Nos quedan siete huevitos Y todavía la posibilidad De conseguir Todas las figuritas Diferentes Eso estaría genial Pero ya que sea Lo que tenga que ser Todos están bastante bonitos Hasta el momento Nos falta Una pirinola Que viene ahí Eh No nos ha salido ninguna Pero pues Vamos a ver Vamos a poner esta acá Y que sea figura Por favor mi gente Que sea figurita Que sea ¿Qué es esto? No sé qué es esto Esto ¿Esto qué es? Oh es un lanzador Claro También nos faltaba El lanzador Obviamente Déjenlo armo rapidísimo El lanzador listo Ya con sus calcomanías Se ve genial Vean Así es como funciona Ahí está Vean Están bien chulas Las calcomanías Es una nube Este Pues es otro animalito La verdad No distingo cuál sea Pero Vean Esta de aquí Viene con unas fresas Se ve bien loco Vamos a hacer esto Para ya no tardarnos más Abramos todos los que están ahí En cámara rápida Y al final Ya armadito Se los muestro Todos los que salieron ¿Vale? Les late A la una A las dos Y dale con todo Marvin Y aquí está todo Lo que me salió Vean Ahí está Es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis figuras De ocho Entonces solamente nos faltó Esta liebre que está aquí Si no me equivoco O anda por ahí No, no, no Si faltó esa liebre Porque el que nos salió Fue el topo Y esta ardilla Pero entonces faltó La liebre Y la oveja negra Esos dos son los que faltaron Para tener Las ocho figuras diferentes Salieron solamente Dos esferas Ignoro si hay más Esferas diferentes Nos salió un lanzador Y un pequeño memorama Que es De la ardilla Que tenemos Ahí Es ese de ahí Es ese de ahí Vean Muy bonitas las figuras Bien Les fue bastante bien Allá en Estados Unidos Con eso de la Pascua Y los huevitos Kinder Los Kinder Joy Vean nada más Están bien chulos Todos con sus basecitas Que las puedes ocupar Para dibujar Vienen con calcomanías Las figuras están chulas Después de dar vuelta A los ojos No sé No sé ustedes Pero yo creo que sí Tienen Un poquito Son un poquito Mejores las figuras Allá en Estados Unidos Que aquí en México Wow Quién sabe qué show Pero pues Esa es mi impresión Nada más O sea no estoy diciendo Que sea así Mis amigos Ahí está todo lo que nos salió Como ya se los mostré Y nos salieron dos repetidos La rana Y el topo Me gusta más el topo Así con Con los lentes Se ve más loco A ver la rana Qué ojitos Nos muestra Del otro lado Con actitud Así se ven mejor No salieron estos dos repetidos Y pues ya vieron todo Este show No creo mostrarles Otro video Abriendo estos huevitos Porque de verdad Qué problemas son Y el principal problema Es que no los venden Aquí en México Entonces pues es muy Muy complicado Conseguirlos Pero pues Suerte Ustedes Tal vez un día Van al tianguis No lo sé Y los encuentran por ahí Si es así Pues ya vieron Qué es lo que sale Están chidos La neta que sí Pero hasta aquí mis amigos Me tengo que despedir Nos vemos en un próximo video Como ya se la saben Yo soy Marvin Nos vemos muy pronto Con una cacería Otro unboxing Otra colección No tengo idea Qué les voy a mostrar Pero no se despeguen Del canal Síganme en mis redes sociales Aquí abajo Mi Instagram TikTok Facebook En todos lados Estoy subiendo contenido Así que pónganse abusados Que se está poniendo bueno esto Nos vemos muy pronto Mi gente Y ven además Muy bonitos Estos huevitos kinder Los Kinder Joy De Estados Unidos Porque aquí en México Pues no los puedes encontrar En el supermercado ¿O sí?